Hola, de pronto ustedes en los últimos días han escuchado el nombre de Sebastián Luna. Sebastián Luna fue el chico que robó la medalla del futbolista Carlos Henao cuando estaban dando la vuelta olímpica. Sebastián se comunicó conmigo, me ha pedido el favor que yo utilice esta pequeña ventana que Dios me ha dado, que son las redes sociales, para que él pueda expresar su arrepentimiento por lo que hizo. Sebastián. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Luna, como todos me conocen. Primero que todo, pues, pedirles perdón, pedirles disculpas a toda Colombia, a toda la hinchada fiel del Mucaramanga, a mi equipo, a mi club, a mi parche, Girón, a mi barra, la fortaleza de Opalda, y en especial a mi familia, que me disculpen por lo mal que actúe, porque a veces uno se va a llegar de la euforia, del sentimiento, pero toca asumir los errores, a mi mamita que me perdone por absolutamente todo. Como parte de lo que nos hemos propuesto con Sebastián es poder ayudarle en todo el proceso de la comprensión primero de lo que ha hecho, Dios siempre nos da la oportunidad, una siguiente oportunidad en la vida, como a la que está acudiendo Sebastián. Sebastián, siempre tendremos oportunidad de una siguiente ocasión para rehacer nuestra vida. La alcaldía de Bucaramanga le ha dado el respaldo a Sebastián en el sentido de entrar a programas de resocialización, de ayuda para el alcoholismo. Él se ha comprometido a hacer actos que lleven a demostrar su arrepentimiento. Y qué bueno que tengamos la oportunidad para muchos sebastianes que están en las calles de Colombia, que busquen siempre la oportunidad de hacer un alto en el camino y de empezar a hacer siempre las cosas bien.